¿Qué pasó con FabioMax456? Pasaron 10 días desde que no subo video. Y este es un video para que ustedes se suscriban. No tanto así, pero bueno. Suscríbete. Lo que pasa es que las animaciones me están causando mucho trabajo y no tengo tanto tiempo, ¿ok? Y también no tengo tiempo para hacer animaciones porque tengo que hacer cosas importantes. Más este video que me está costando mucho hacer. Pero tú piensas que lo hice en 4 segundos. Pero vamos a lo habitual. ¡No sé hablar! ¡Suscríbete al canal! Tienen un meme. Ahí lo puse épicamente. Ya me pueden robar. Pero no me importa. Sigamos con el video. Porque no quiero que dure más de 52 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!